Ay, ¿quién está tocando la puerta? Ay, no sé, a ver, vamos a ver Una, dos, tres ¡Uy, amiguitos! ¡Ustedes pidieron! ¡Oigan, son ustedes! ¡Los defenderé con el corazón! ¡Vamos, espera! Pidiendo el o no en la Deep Web Así es, amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Random Y pues, amigos, ustedes me estuvieron diciendo Meli, ahora tienes que pedir un o no Por la Deep Web y vamos a hacer eso, amigos No sé qué vaya a suceder, siento que van a pasar Cosas malas, como la vez pasada Pero Yo creo que no Ok, amigos, vamos a entrar a la Deep Web A ver, no sé si lo vayamos a lograr, pero Espero que sí, ¿eh? La vez pasada yo sí logré entrar, la verdad fue un total éxito Así que esperemos que esta vez Se pueda también Vamos a ver, amigos, vamos a ver Me da miedo, me da miedo Tenemos que hacer unas cosas de hackers, claro que sí El más hacker Y ahora ¡Estamos dentro! Ahora sí, Meli, busca lo de o no A ver, vamos a ver, no sé si haya o no en la Deep Web, pero hay que buscarlo O no ¿Encontraste? No manches, sí hay uno, mira ¿Sí hay? No Y no manches, cuesta 50 50 pesos, está valetísimo, ¿no? Ajá, pero ¿Pero es que sí sea verdad? Yo creo que sí, la vez pasada fue real Recordemos lo de Pues que ponimos una dora a la perdedora por la Deep Web Ajá Así que yo creo que sí, confiamos Ya sabes que la vida es un riesgo, así que Lo voy a pedir Ahí está Listo Dice el tiempo de espera 10 minutos ¿Qué? ¿Cómo va a llegar en 10 minutos? No creo que sean 10 minutos Unos momentos después Y amigos, pasa que ya pasaron más de 10 minutos Y nada más no llega nada, yo siento que sí nos estafa ¿Escuchaste eso? Sí No manches, ¿será que llegó? Yo creo que sí A ver, vamos Ay, no, Listo, Listo ¡Qué emoción! Vamos a ver, ¿eh? ¿Pero quién abre la puerta tuyo? Pues tú, ¿no? O sea, este es tu video Pero... Ok, bueno, la voy a abrir yo Mira, nada más porque soy Meli Valiente Así es Y amigos, ya le voy a abrir La verdad que tengo mucho miedo, pero está bien Ay, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué es? ¿Quién me dio eso? ¡No hay nadie! Dice, oh, no ¿Eh? Meli, eso estuvo súper extraño, ¿no? Ya sé, y no había nadie Mira Vean, o sea, de la nada llegó esto Había un señor y miramos y no había nadie Pero como un fantasma No sé, estuvo rarísimo Y mira, dice, oh, no ¿Pero qué es esto? A ver, vamos a abrirlo, vamos Ok Nosotros no pedimos un papel El que dijera, oh, no Pero a ver, dirá algo A ver, ábrelo Vamos a ver No manches Vean, 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 vean Dice, di tres veces, oh, no Frente al espejo ¿Qué? No creo que estas cosas pasen, eh O sea, no creo que sea real O sea, no Es como un ritual o algo así Alguien nos está queriendo hacer una broma con esto Ajá, aunque estuvo muy extraño que no había nadie ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Lo intentamos o no? Denle like si creen que sí deberíamos intentarlo Le dieron like Ok Hay que intentarlo, eh Todo por ustedes Vamos a ver Qué miedo Ok, amigos Ya estamos frente al espejo Eh, ay, no sé qué vaya a pasar Vean, es este Dijeron que este espejo era de la bisabuela de Meli Rico Así que yo creo que por eso puede funcionar mejor, ¿no? Sí, yo siento que va a estar embrujado o algo así Pero, bueno Vamos a intentarlo, amigos Ay, no Qué miedo Ok, es momento de decir Oh, no Tres veces, no sé qué vaya a pasar Una, dos, tres ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso, Meli? No sé qué fue eso Estuvo bien raro Ay, no No Solamente fue una aparición, ¿no? Sí Yo creo que no pasa nada Ya, no pasa nada Dejame el video, ¿no? Adiós Ajá Y, amigos Ya pasaron como dos horas Desde ese suceso terrorífico Este No ha pasado nada, ¿verdad? No, ya no ha pasado nada Entonces yo siento que Nos timaron Así es Honestamente, sí Ajá Ay, ¿quién está tocando la puerta? Ay, no sé A ver, vamos a ver Ah, hola Buenas tardes, vecina Hola, buenas tardes ¿Me puede regalar una tacita de azúcar, por favor? Ay, claro Pásele Gracias Ajá Vale Hey, what you doing Oh, no Ay, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser Llévatelo, llévatelo, llévatelo Ay, no puede ser Se acaba de llevar al vecino Bueno, qué bueno, no O sea, yo ya estaba harto del vecino, la verdad No, pero No, Néstor Ese era, ese era el honor Regresó No manches No puede ser Se va a quedar aquí para siempre Ay, no ¿Qué tal si ahora va a venir por nosotros? Meli, vamos a escondernos Vamos a escondernos Vámonos, vamos Ya estamos aquí escondidos Estamos aquí abajo de la mesa Y no sé, amigos Creo que escuché hace rato un Oh, no Siento que volvió a entrar a la casa Shhh Yo también siento eso, Meli No manches Siento que aquí no vamos a estar seguros, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad El ono es muy alto Así que estamos en una posición bastante baja No creo que nos encuentre aquí No sé, siento que ya valimos queso No podemos estar aquí por mucho tiempo Extraño a mi mamá y tengo hambre Ay, 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 no Creo que ya está acá Ay, no, ya está acá Ya entró, ya entró No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, no, 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 no Tenemos que ir a buscar al ono Ay, no ¿Qué fue eso? A ver, ábrelo Nos llegó esto, gente, vean Dice Los veo en el parque Posdata ¿No volverán a ver a su vecino? Posdata del Posdata ¿Ya le dieron like al video? ¿Qué? O sea, amigos No, no entiendo ¿Lo tenemos que ir a ver en el parque? Pues sí, Meli ¿No sabes leer? Mira, hay que ir Hay que ir Pero tenemos que conseguir algo con que atacarlo Bájalo, jaló, jaló Tengo una idea Acompáñame Ok, ya estamos en este lugar secreto Yo tenía unas cosas escondidas aquí ¿Estás lista para verlas, Meli? Ok Vean esto, gente Tenemos aquí la última tecnología en lanzapelotitas Claro que sí Tenemos aquí esta y esta Esta es mía, esta es tuya Y esta es por si necesitamos más refuerzos Esta es de flechas sumamente inofensivas Pero pueden atacar al ono ¿Qué? Néstor, ¿de dónde sacaste eso? También de la Deep Web, Meli Yo la iba a atacar con mi super changuito que avienta agua, mira No creo que le hagas nada con eso, Meli Ah, yo como quiera sí me lo voy a llevar Porque mi changuito Ese changuito es super poderoso, claro que sí Ok, y estamos listos para ir a atacar a ese ono No nos va a vencer Estamos listos A ver, pongamos las manos aquí Y a las tres Una, dos, tres ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Empecemos! ¡Va! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Ay, esto no había tan malas! ¡Se me acabó las manos! ¡Llegué! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Puncionó! 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 ¡Toma! ¡Toma, bicho feo! ¡Toma, bicho feo! ¡Bicho! ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Amigos! ¡No, no, no puede ser! ¡No lo derrotamos! No sé qué podemos hacer, Meli Tenemos que buscar refuerzos Vamos a llamar a alguien ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Hay que regresar! ¡Vamos! Ok, ¿qué podemos hacer? ¡Necesitamos ayuda! Yo creo que podemos marcarle a algunos de nuestros amigos, ¿no? Ok, hay que marcarles Creo que no tenemos amigos, Meli Ah, no, sí Kimberly Loaiza A ver, si nos contesta A ver, vamos a marcarle Kimberly Loaiza No, nos contestó A ver, eh Fer, ¿nos puedes ayudar? No puedo, Meli ¡Ay! ¡No puede ser! Vamos a marcarle J. Daniel ¿Nos puedes ayudar? Meli, lo siento No puedo Estoy ocupado Simple chileno, digo Marcelo, ¿nos puedes ayudar? Eh, no, Meli No puedo ¡No! Oye, ¿ahora qué hacemos? No sé, Meli Tengo una idea pero es un poco peligroso ¿Qué se te ocurre, Meli? Si pedimos nuevamente a Dora por la Deep Web Esa es la mejor idea que he escuchado en el mundo y en el universo ¡Hagámoslo! Ok, yo siento que es mala idea pero yo siento que hay que hacerlo, sí Vamos, abre la computadora Ya sabemos entrar a la Deep Web sumamente fácil A ver, pícale Haz la cosa de hackear A ver Aquí es donde donde la compré la vez pasada Creo que sí Sigue al mismo precio ¿20 pesos, Meli? Ajá A ver, vamos a comprarla Listo Dice que llega en 10 minutos Hay que esperar y veamos si Dora puede derrotar al... ¡Oh, no! Yo creo que sí Amigos, tocaron la puerta Creo que ya llegó Dora ¿Estás listo para volver a verla? No estoy para nada listo La última vez no fue tan grata experiencia pero bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí le abrí la puerta Vamos a ver ¡Una, dos, tres! Amiguitos Ustedes pidieron ¡Oigan, son ustedes! Pensé que ya no me querían porque la última vez me porté muy mal No, Dora Creo que ahora sí vas a ser de gran ayuda para esta aventura Ok Ahora, mira no podremos decir que te queremos pero Nos vas a ayudar Ajá Está bien Ajá, ven Mira, Dora Ese nos ha estado molestando Se llama ¡Oh, no! Ya veo ¿Quieren que me haga cargo? Por favor Sería un gran favor Sería la mejor idea del mundo Está bien ¡Rore! ¿No nos vas a cobrar nada? No Así de fácil Así de rico ¿Y pero por qué si nos vas a ayudar? ¿Por qué tú me liberaste, Milly? También fui yo ¿Tú cómo te llamabas? Tío Néstor Bueno, no me importa, tío Preston ¡Hay que cargarnos del horno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Tú puedes, Dora! ¡Los defenderé con el corazón! ¡Por el poder de la amistad! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Dora! ¡Tú puedes! ¡Puede, Dora! ¡Términalo, Dora! ¿Lo meo? ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡No, Milly! ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo una idea ¡Lo logramos! ¡Dora! ¡Sí! ¡Estás de regreso! ¡Sí! ¡Vencimos a Lono! ¿Cómo lo hiciste, Dora? No sé Ah, bueno Eres genial Sí, pero ¿Me van a regresar a la Deep Web, verdad? No, Dora ¿Por qué dices eso? No Pues es que nadie me quiere No, Dora Nosotros sí te queremos Pero No sé si mi mamá me deje que me quede contigo Está bien, Milly Me puedo regresar No, no, no Tengo una idea Toda la gente que quiera que Dora se quede en este canal Comente Hashtag Que se quede Dora Así mi mamá verá los comentarios Y nos dejará que nos quedemos con Dora ¡Sí! Esperemos que sí ¡Sí! Y amigos Ya saben que si les gustó este video Me pueden ayudar con un bonito like Suscríbanse aquí abajito Y pues nada, amigos No olviden seguir a Tío Néstor ¡Rarabindas! ¿Quién se escuchó? ¿Qué fue eso? Ay, no sé, amigos Activen la campanita Ahora mismo Yo sabes que me voy ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Ya tenemos grupo en Whatsapp No olviden unirse, amigos Por ahí chismeamos Y además les mando stickers muy graciosos Aquí abajito les dejo el link para que se unan